¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Háblame de ti y te confieso, déjame vivir Luego te cuento, ¿qué puedo decir? Ya no te veo, y si es así, que baje fuego Háblame de ti, yo te confieso, déjame vivir Luego te cuento, ¿qué puedo decir? Ya no te veo, si eso es así, pues que baje fuego Ya, que baje fuego Háblame de ti y te confieso, déjame vivir ¿Cómo se siente? Háblame de ti y te confieso, déjame vivir Sería distinto y toda esta jodienda no estaría pasando Yeah, y si algún día encuentro más y deja de salirme mal Y deja de salirme así que me quieres manipular Y no quieres que te desorden, se convierta en tragedia Nunca más volverte a ver y que no te vuelvo a encontrar ya ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Gracias!